Desde el primer congreso del Partido Socialista, Barcelona 1888, se percibe una preocupación por el tema educativo, resumido en dos principios, gratuidad y laicismo. Pablo Iglesias, que reconocía y valoraba la importancia de la educación, decía que era imposible lograrla en un régimen capitalista. En las primeras décadas del siglo XX se creó la Asociación de Profesores Racionalistas, con sede en la Casa del Pueblo de Madrid, generada ideológicamente en la Institución Libre de Enseñanza. En el XIV Congreso de la UGT, 1920, se aprobaba una ponencia educativa coincidiendo con la aprobada por el PSOE dos años antes, y se incluían como medidas de urgente aplicación la creación de 30.000 escuelas, la obligatoriedad de las clases de adultos y la gratuidad de la segunda enseñanza. Desde principios del siglo XX empezaron a funcionar las casas del pueblo y los centros obreros. Son las escuelas laicas socialistas las que irán convirtiéndose en un remedio para cubrir las bolsas de desescolarización. Y los socialistas se empiezan a preocupar por la formación profesional, creando una red de centros de formación técnica. El primero fue la Escuela de Aprendices Tipógrafos de la Asociación del Arte de Imprimir, creada en 1905. En 1909, la Junta Directiva de la Casa del Pueblo de Madrid concedía a los profesores racionalistas el ingreso en el Centro Obrero y algo después ingresaba en la UGT. Organizaron conferencias pedagógicas, estando entre los ponentes Julián Besteiro y Pérez Velda, y las dirigidas a los maestros y padres de alumnos de las escuelas. La Asociación General de Maestros, AGM, ligada a la UGT y creada en 1912, fue el germen de la FETE. Se defendía la escuela laica y neutral contra la influencia clerical en la escuela. Se solicita una ampliación del presupuesto público de educación para acabar con los problemas existentes. En 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, se refunda la AGM e inicia sus actividades con el objetivo de una enseñanza pública, universal y gratuita. El maestro sería el agente del cambio. En un mitin celebrado en la Casa del Pueblo de Madrid, en 1920, se expuso que era fundamental ocuparse de la enseñanza técnica o profesional, y que solo los sindicatos podían ocuparse de esa educación, exigiendo al gobierno una enseñanza obligatoria y gratuita en todos los grados y la homologación salarial de los maestros. Frente a la tendencia reaccionaria de los políticos anteriores a la dictadura, la AGM defiende la libertad de enseñanza ante la injerencia clerical en las escuelas normales, y está a favor de instituciones progresistas como el Instituto Escuela, la Junta de Ampliación de Estudios o la Escuela Superior de Magisterio. Para solucionar todo esto, la AGM pide el voto de los maestros en las elecciones municipales y generales, pero hay un control ideológico de la enseñanza en la época de la dictadura, y cobran importancia los inspectores para evitar que los maestros atenten contra las ideas del régimen. Son revisados los libros de texto y se vigila estrechamente a los intelectuales e instituciones de carácter liberal, como el Ateneo de Madrid. Entre 1924 y 1926, la AGM participa en los congresos de la ITE y de la SPIE Internacionales de la Enseñanza. A la caída de Primo de Rivera se entra en un periodo de reorganización y se funda la revista portavoz de la asociación Trabajadores de la Enseñanza. En este proceso de reorganización fue fundamental la participación de Yopis, Zapata y Correa, junto con profesores e inspectores madrileños. En abril de 1931 se inauguran las sesiones del Congreso de la AGM con un mítin de propaganda electoral con Rodolfo Yopis, Fernando de los Ríos y Alonso Zapata. Al caer la monarquía, la AGM, que tenía más de mil afiliados, acoge con entusiasmo la naciente república. En un comunicado, Zapata y Yopis, secretario y presidente de la AGM respectivamente, se ponen al lado del Gobierno de la República para la reconstrucción y depuración del Ministerio de Instrucción Pública, sobre todo de la Primera Enseñanza. Se eligen miembros de la AGM para cargos del Ministerio. Fernando de los Ríos es nombrado ministro. Yopis fue director general de Primera Enseñanza y Correa fue consejero de Instrucción Pública. Pero al no alcanzarse los principales objetivos de la asociación, estos altos cargos que venían de ella fueron duramente criticados por un gran número de militantes. En 1931 la AGM se transforma en la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. A la FETE se le concedió un puesto en el Comité Nacional de la UGT, que ocuparía el secretario de la FETE, Alonso Zapata, que más tarde sería vocal de la Comisión Ejecutiva de UGT. El primer domicilio de la FETE fue la Casa del Pueblo de Madrid hasta la Guerra Civil. Tras la victoria de la derecha en las elecciones generales de 1933, la radicalización se hizo mayor, envolviendo a toda la organización sindical. Las secciones de la FETE desarrollaron una serie de iniciativas, como la Escuela Obrera de Bilbao y la Universidad Popular Pablo Iglesias. En Madrid se crearon cajas de resistencia. El segundo congreso de la FETE se celebró en abril de 1933. Se elige un nuevo comité nacional, presidente Dionisio Correa y secretario general Alonso Zapata. En vista de la simpatía del congreso se elige vocal a Lombardía. Allí el liteísta y opositor a línea oficial de la FETE continúa su ataque al sector zapatista. La radicalización de la FETE se manifiesta en las elecciones generales de noviembre de 1933, sobre todo tras la victoria de la derecha y la salida de la coalición republicano-socialista del poder. La FETE participa en la campaña electoral solicitando el voto para la candidatura socialista. Por Madrid es elegido diputado Alonso Zapata. Tras el triunfo de los radicales de la RUX y los católicos de la CEDA de Gil Robles, se inicia la contrarreforma educativa en la que peligran las conquistas obtenidas en el primer bienio republicano. Las principales medidas fueron descenso en las construcciones generales, anulación de la inamovilidad de los inspectores de enseñanza, se prohíbe la coeducación, en la universidad se termina con la representación, de este ambiente surgirá el Frente Único y la FETE comenzará una etapa de movilizaciones que culminará con las jornadas revolucionarias de octubre del 34. La República había entrado en vía muerta y el proletariado y la burguesía estaban frente a frente. Este será el sentir de confrontaciones futuras. Es indudable la participación de la FETE en el movimiento revolucionario de octubre del 34, sobre todo de la sección asturiana. Las fuerzas de la derecha acusaron al magisterio público y sobre todo a los maestros sujetistas de haber participado en la preparación de la revolución. Algunos maestros, profesores de instituto, profesores de normal, catebráticos de universidad e inspectores de primera enseñanza, fueron detenidos por su participación en la insurrección. Como los miembros del Comité Provincial de la Atea, Luis Barzana, más los que huyeron para evitar la detención. En febrero de 1936 se celebran elecciones generales que gana el Frente Popular abriendo una nueva trayectoria para la República. Son liberados los presos políticos que aún quedaban en las cárceles. Marcelino Domingo fue nombrado ministro de Instrucción Pública. La FETE, que había contribuido al triunfo electoral, ve que se abre un periodo favorable para sus aspiraciones, pero la Guerra Civil lo trastocará todo. Desde el comienzo de la Guerra Civil, militantes de la FETE se incorporaron a la lucha. Algunos murieron en combate o fueron fusilados por los franquistas, como Félix Barzana, vocal de la Comisión Ejecutiva de FETE. Se creó una milicia de afiliados fetistas que llevó su nombre y luchó en la Sierra de Ávila. En el primer gobierno de Largo Caballero, la abundancia de leyes de estos años revela la preocupación por la enseñanza infantil y la de adultos. En enero de 1937 se crean las Milicias de la Cultura, un logro fundamental del Ministerio de Instrucción Pública. Era un proyecto pluralista. Ya el Estado aceptó las iniciativas de los sindicatos de enseñanza. La FETE tomó parte activa en las milicias, poniendo en marcha su lucha por el analfabetismo. Hay que destacar la organización de colonias y escuelas para niños evacuados de zonas de guerra, o en algunos casos, colonias en países extranjeros. Dependiendo de la Dirección General de Enseñanza Primaria, se creó el Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, que se ocupó de los llamados posteriormente niños de la guerra, y que coordinó las acciones de los organismos políticos y sindicales. Otro aspecto fue la creación de los institutos obreros en noviembre de 1936. Tenían la finalidad de formar a los jóvenes no movilizados para ocupar los puestos de trabajo de los que estaban en el frente. El Ministerio editó varios modelos de cartilla con fuerte contenido ideológico, reflejo de la situación de guerra civil. La FETE contribuyó en esta campaña, en la que además de a leer y a escribir, se propiciaba la defensa de la democracia republicana. Se creó durante este periodo una editorial y una cooperativa de material didáctico. Al terminar la guerra civil, llegó para algunos trabajadores de la enseñanza el hambre o la depuración en el interior, y para otros el exilio. Los que fueron a Francia se vieron recluidos en campos de concentración en duras condiciones, pero a pesar de ello, la FETE sigue teniendo actividad para elevar la moral y cultura de los detenidos. Se realizaron periódicos como Profesionales de la Enseñanza, con un sistema de reproducción de copias a máquina e ilustraciones a mano de gran calidad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a organizarse un importante número de afiliados de FETE en Francia. Se mantienen buenas relaciones con la FEN, Sindicato Francés de Enseñanza. Este facilita la instalación de enseñantes españoles en instituciones francesas. El Secretariado de la Enseñanza, bajo la responsabilidad de Albariño, ayudó a informar en el exterior de la situación de España y de la de sus trabajadores, dificultando las relaciones exteriores del franquismo y su aceptación internacional. Como consecuencia del XXIX Congreso de la UGT en el exilio, en el que se decide activar la organización de todo el sindicato en el interior del país, en julio de 1971 se dan los primeros movimientos de reestructuración de FETE en España. Se plantean como líneas de actuación en la enseñanza la participación en las coordinadoras de PENENES de la Universidad y de los institutos, en las plataformas unitarias de los trabajadores de la enseñanza y en los funcionamientos de los colegios de doctores y licenciados. La Federación de Madrid elabora la Declaración Socialista de la Enseñanza, que se presentará al Congreso de la UGT en el exilio. Entre los responsables de Madrid están Enrique Moral y Mariano Pérez Galán. La Federación de Sevilla era la responsable de los contactos con el exilio, siendo sus buzones Manuel Chávez y Enrique Rodríguez de la Borbolla. En el año 1975, la presencia de la enseñanza privada en la FETE fue aumentando de importancia. La muerte de Franco supone el fin de la dictadura y abre una nueva etapa histórica, poniendo fin al exilio de las organizaciones sindicales. Dentro de la transición política, se celebra en Cádiz, en marzo de 1976, el V Congreso de la FETE, siendo el primer congreso de un sindicato de rama de la UGT que se realiza en el interior y que fuerza a la celebración del XXX Congreso de la UGT en Madrid, en abril de 1976. Se aprobaron importantes resoluciones como una alternativa socialista para la enseñanza, unos nuevos estatutos para la organización y el funcionamiento del sindicato. Se eligió una ejecutiva colegiada formada por Pérez Orozco, Celestino Arenal y Roberto Rey, entre otros. La FETE participó activamente en la vida política y un importante número de afiliados fueron diputados a Cortes Constituyentes en junio de 1977. Ya en época democrática, en 1978, se celebra el Congreso de Santiago, donde se reivindican las libertades sindicales y la devolución del patrimonio histórico. A nivel laboral, conseguir una enseñanza única, laica y autogestionada. Es elegido secretario nacional Manuel Gracia. En 1980 se celebra en Madrid el Congreso Ordinario, donde es elegida Encarna Asensio, como secretaria nacional, marcándose las pautas de la política educativa que desarrollará el gobierno socialista. En los congresos celebrados en Madrid, entre 1983 y 1987, se articulan los cambios más importantes del sistema educativo, plasmándose en leyes como la LODE y la LOXE. En 1991 es elegido Luciano González como secretario general. Se avanza hacia la adaptación al mapa autonómico y se replantea la sectorialización y el modelo de federación. Al ser elegido Luciano González como miembro de la Ejecutiva Confebral de UGT, se celebra en 1994 un congreso extraordinario, donde es elegido Rafael Jerez como secretario general. En el Congreso Ordinario de Zaragoza, de 1995, se consolida el modelo territorial y sectorial dentro del modelo de confederación de federaciones estatales. Una escuela para todos, una educación para el progreso, la igualdad y la libertad, por una educación de calidad para todos y la educación, valor de progreso social. Además de ser los lemas de nuestros últimos congresos, son claros exponentes de la ideología y del trabajo de FETE-UGT en el tiempo que abarcan. Y es que la década 1996-2006 comienza para esta organización con dos reivindicaciones fundamentales. De una parte, la de la cesión de las competencias educativas a todas las comunidades autónomas. Proceso incipiente en aquel momento, pero que ya generaba agravios comparativos entre el territorio gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el resto. Proceso culminado en el presente, exceptuando Ceuta y Melilla. Y de otra, la propuesta de un pacto por la educación que la alejase de los cambios producidos por los vaivenes políticos. Proyecto vigente aún hoy en día y al que además se han adherido casi todos los componentes de la comunidad educativa. Durante este periodo de tiempo, el Partido Popular asumió el gobierno y sus sucesivos ministros la responsabilidad de gestionar la educación, de proseguir una reforma educativa, LOCSE, en la que no creían, y a la que aplicaron un proyecto alternativo basado principalmente en una opción ideológica liberal y de desmantelamiento del servicio público educativo. El Ministerio de Educación y Cultura, posteriormente también Deportes, otorgaba un papel secundario a la escuela pública con respecto a la privada. Se disminuye el número de profesores, se incrementan los ratios, se modifican los criterios de admisión de alumnos, etc. Y todo ello con excusas como la de controlar el gasto público y la de posibilitar la libertad de elección de centro a las familias. Paralelamente, el gasto público en educación se redujo hasta un 4% del Producto Interior Bruto, mientras que el de las familias aumentó hasta el 1,5%. La intención, en la línea de privatización, era desmantelar lo público en general y el servicio público educativo en particular. Esto provocó una profunda crispación en la comunidad educativa, que se reflejó en las movilizaciones, paros y marchas convocados por los sectores progresistas, y que desembocó en una gran marcha sobre Madrid en defensa de la escuela pública el 17 de mayo de 1997. La derecha, obsesionada por el mercado y la rentabilidad inmediata, parece no querer entender algo que para la UGT es evidente. La educación, la formación inicial, es siempre una inversión de futuro y no un gasto. Pero FETE-UGT, además de la defensa de la educación, tiene muy clara cuál es su misión, que no es otra que la de defender los intereses de los trabajadores de la enseñanza, sin adjetivos, sean estos funcionarios públicos, de la enseñanza concertada, privada, personal de administración y servicios, o personal de universidad. 75 años de trabajo avalan nuestras siglas. En mayo de 1998, nuestra Federación celebró su decimosegundo congreso. La reducción de la jornada a 35 horas y su adaptación al sistema educativo fue uno de los principales aspectos de las resoluciones congresuales. Junto al reparto del trabajo, la homologación salarial entre los trabajadores de la enseñanza pública y privada destacó como elemento de consideración. Otras cuestiones de especial relevancia fueron el reconocimiento de la labor docente como eje fundamental para el desarrollo social, las propuestas para afrontar la evaluación del sistema educativo con garantías, el desarrollo de la AFP y la defensa de la universidad pública. Por entonces, FETE UGT ya ponía sobre la mesa cuestiones como la necesidad de educar en valores, en contra de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en los centros públicos, o la necesidad de crear un estatuto de la función docente. Aspectos todos ellos que han merecido un punto y aparte en la ley que está a punto de entrar en vigor, la LOE. Por otra parte, la escolarización de alumnos inmigrantes comenzó ya a experimentar un progresivo aumento, motivo este por el que FETE UGT empezó a exigir la ampliación de la plantilla de profesores de apoyo y la introducción de nuevas figuras profesionales. En lo que respecta a la universidad, hacía tiempo que nuestra organización venía planteando propuestas de reforma de la Ley de Reforma Universitaria, exigiendo la creación de una universidad crítica, científica y de calidad. Poco tiempo después se presentó el informe BRICAL, elaborado por la CRUE, con aportaciones al debate sobre la transformación sobre el sistema universitario en España. Finalmente, en el año 2001, la Administración presentó el anteproyecto de nuestra actual ley universitaria, la LOE. FETE UGT rechazó la Ley Orgánica de Universidades, alegando que con ella se perdía una gran oportunidad de adecuar la universidad pública española al entorno europeo. El 1 de diciembre de 2001, gran parte de la comunidad educativa y universitaria se echó a las calles, bajo el lema Otra universidad es posible. Paralelamente, FETE UGT ha organizado jornadas centradas en las enseñanzas artísticas, el personal laboral, la enseñanza privada, la convivencia en los centros y un largo etcétera, con el objetivo de extraer conclusiones que redundasen en el colectivo de trabajadores de la enseñanza y, como consecuencia, en el conjunto del sistema educativo. Del mismo modo, nuestra organización ha luchado por la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, por regular la situación contractual de los profesores de religión, por reducir la precariedad laboral de los interinos, por la salud laboral y la prevención de riesgos, como no, contra los reales decretos que debían regular las enseñanzas mínimas. El año 2002 no estuvo exento de sorpresas. De una parte, el descontento que el decretazo del gobierno del PP generó entre los trabajadores y, de otra, el rechazo a la imposición de una nueva ley educativa, la mal llamada Ley de Calidad, paralizaron el país con la huelga general del 20 de junio. En el primer caso, los populares se vieron obligados a rebobinar. En el segundo, las movilizaciones y paros se sucedieron durante el resto del año. La LOCE, finalmente, salió adelante. FETEUGT recorrió la mayoría de los reales decretos que debían desarrollarla, al tiempo que protestó contra la injusta guerra contra Irak, en la que nos habíamos visto involucrados. Las elecciones del 14 de marzo de 2004 dieron un vuelco al rumbo político del país. El nuevo gobierno tendría, desde aquel día, carácter socialista. Los soldados volvieron de Irak y la LOCE está a punto de ser sustituida por una nueva ley educativa, la LOE. FETEUGT, que ha colaborado con sus propuestas en la elaboración de esta ley, intentó, aunque sin conseguirlo, que el anteproyecto llegara al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Parlamento, con el espaldarazo de un pacto educativo entre todos los componentes de la comunidad educativa. Ahora reclama una financiación adecuada para su futura puesta en marcha y alguna que otra mejora de la LOE a su paso por el Senado. El Congreso de 1998 reerigió como secretario general a Rafael Jerez. Jesús Ramón Copanovo fue elegido para ocupar dicho cargo en un Congreso extraordinario en abril de 2000 y renovado en el mismo en el Congreso de Mérida de 2002. Actualmente, el secretario general de FETEUGT es Carlos López Cortiñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!